Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, felices conmigo gente Bueno gente, el día de hoy gente nos voy a grabar un pequeño vlog de que hoy se bautiza mi sobrino el hijo de mi sobrino o sea, se bautiza el hijo de mi sobrino y pues vamos a hacer este mi mamá está haciendo frijoles, charros, arrocito ahorita vamos a llevarnos la comida para la fiesta y ahorita les voy a guardar un pequeño vlog como es este proceso y espero que les guste gente y siguen apoyando los videitos nos vemos y vamos a para ya, hasta nos vemos Gigi Hola gente, pues miren, estoy comiendo frijoles, charros miren, vean, vean, estamos comiendo están muy, muy buenos gente muy ricos muy, muy, muy calientito mmm, a los recomiendo gente mi mamá los hace deliciosos gente miren con chicharroncito chichilito rojo chichilito rojo el chorizo salchicha cilantro para que agarre sabor y pues estamos acá gente comiendo, miren mmm mmm delicioso delicioso pues ya venimos gente aquí a dejar los frijoles charros miren ahí está la fiestecita ahí está mi mamá están las misitas miren pues ya venimos ahorita este ya ahí venimos a dejar más los frijoles charros miren ahí están los tamales ahorita pues ya ya nos vamos gente este es el arrocito que se preparó miren qué rico arrocito qué rico miren lo vamos a desenvolver miren 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 qué rico arrocito dijeron acá mi mamá y mi hermana miren como ven miren y y los frijoles charros miren estamos calientados llevamos una olla está aquí hay otra olla gente la vamos a llevar miren la estamos calentando gente miren como ven como para el bautizo de el hijo de mi sobrino gente entonces ya nos vamos ah que les presento igual el conejito que me regalaron gente aquí está el conejito miren miren el conejito ahí está cabrón gente saludos ahorita nos vemos para más videitos para este estamos sudados porque estamos acarriando las cosas gente las estamos acarriando todas para allá entonces nos vemos vamos a subir más miren gente les presentamos la mesa de dulces miren como ven mi orgullo es tan grande y abajo mi pelo la gente pues que creen les comento que ya llevamos los frijoles y ya tomé unas tomas allá ahorita en la fiestecita espero que les guste y que igual gente que creen les tengo una anécdota que pasó se le estaban quemando los frijoles a mi jefa miren los frijoles los charros se le querían quemar miren y lo bueno que no se quemaron todos nomás se quemaron este es el radiador que le cambia mi troca gente este es el radiador que ya se le había chingado miren y pues ya cambió su radiador miren ya filtraba de acá y todo eso pero pues ya gracias dios ya quedó gente ya quedó la troquilla y papá bueno gente este es el pequeño video que les mostré sobre el blog del bautizo de mi sobrino y pues ya se acabó el día gente y pues ya estamos aquí gente estamos aquí en el setú miren estamos aquí y les comento gente que igual compré este mixer gente no les había dicho este mixer compré para que se escuche más chingón el micrófono porque se escuchaba más borroneado pero esto ya ya se escucha un poco mejor gente simplemente a veces hay un poco de eco acá y por eso se escucha así con eco pero pues ya le compré este en amazon gente y pues con este ya se escucha más mejor el micrófono gente y igual ya como les comento ya este compré igual estas de ADM chingonas estas que están bien bien perronas se escuchan chingón gente y pues ya gente poco a poco estamos mejorando el setú gente bueno gente espero que les guste este video suscríbanse a mi canal y ya vamos a llegar a los 100k saludos papá y nos vemos mañana en el stream saludos papá y ya nos vemos papá y ya saludos papá 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 saludos papá